Hola YouTube Última semana me parece de torneo Después se viene una semanita de entrenamiento Te paso acá mientras estaba grabando Me pasa el I porque me hace cagar de risa y no puedo seguir Y otro más que acá viene, miren esto Mi partner de entrenamiento El gran Dennis Clock Dale Así que bueno, acá estamos en Arad Arrancando esta semanita Vamos a meter el primer entrenamiento acá Llovió, como ven está todo nublado Horrible, llovió toda la noche Pero bueno, las canchas por el momento están bastante bien Así que vamos a ver qué onda Vamos muchachos Buen día muchachos Y acá estamos Día lunes, hoy arranca el torneo Ese torneo arranca Lunes y martes, primera ronda de single Y de dobles obviamente A comparación del resto de los Futures Que arranca normalmente martes y miércoles Esta semana arranca un día antes Lunes, martes Y termina el sábado Así que de loco Yo acá estoy con el mate Nos toca jugar hoy, me toca jugar dobles Juego dobles tercer turno Single me tocó jugar mañana Así que nada Ahora en un ratito vamos a entrar en calor El único tema es como van a ver Están todas las canchas mojadas Porque nuevamente Volvió a llover Así que Está bastante duro entrenar y todo eso Así que hay que Hay que esperar un poquito A que se arreglen las canchas A que los partidos de Kuali Arrancaron también un poco más tarde Eh Así que bueno Acá estamos Caminando Ahora en un ratito les voy a mostrar el club Porque es un club muy particular Yendo a la A la cancha de tenia a ver que onda Miren lo que es La cancha acá de entrenamiento La que están usando los chicos Para entrar en calor Está completamente mojada Empapada Acá con ustedes el servicio del señor Volkan Pavel Give me a good server Such a talent Bueno muchachos Les voy a aprovechar y les voy a mostrar Lo que son las canchas en este torneo ¿A que estamos? En la cancha 8 Y 7 Tenemos estas dos Están esas dos canchas Que en este momento están Jugándose partidos de Kuali Y después tenés Pasillo larguísimo Ahora van a ver El club está como A lo largo Acá tenemos la La mascotita del club Que lindo Venimos para acá Esta es lo que sería la cancha central Es cancha 5 Ahí está la cancha central Seguimos con el pasillo Y esta es la otra cancha de partido Que en realidad Esta es la central Esta se la llama cancha central Y esa es la cancha 5 Pero bueno Claramente la central es aquella no O sea se puede ver Con la diferencia que hay con esta Acá todavía los partidos no arrancaron Por el tema de la lluvia Y ahora seguimos Por el pasillo Para llegar a lo que es el bar Las canchas de entrenamiento Y todo eso Esta cancha de entrenamiento Cancha 4 Cancha 3 Completamente inundada Completamente inundada Cancha 1 También inundada Igual estas canchas no se juegan O sea son Perdón estas canchas 2 No se juegan Son canchas de entrenamiento Miren el mural este Esta de locos Tenemos todo un mural Con jugadores tirando la raqueta Y todas las raquetas rotas Esta idea es de locos La primera vez que yo la veo Y acá llegamos al bar del club Y acá la canchita de fútbol Donde se usa para entrar en calor ¿Qué tal chicos? Y seguimos Y acá está el barcito Las mesas Que hay adentro del restaurante Los alimentos Los alimentos Los alimentos De un chico Tengo un chico Tengo un chico Salmón Tengo un chico Tengo un chico ¿Qué quieres? ¡Así! No caviar hoy ¿Eh? No caviar No, no, no No, no No, no No, no No, no Sigo en la cancha todavía Imagínense Este partido Fue Durísimo Durísimo En el sentido Mentalmente Jugar acá es como jugar No lo sé En una En una granja Mira lo que se trae Eso es tierra Tierra Mira lo que es la cancha ahí Se No picaban Ni media bola bien Era como Literal como jugar en eso Un desastre Un desastre Todo el mundo quejándose Acá al lado también hay partidos Como podrán ver Se está jugando otro partido Todo el mundo quejándose El perro que les mostré en el arranque Ladrando cada dos minutos La cancha aquella no tiene puerta O sea que cada vez que alguien ha entrado para arreglar la cancha Tienen que pasar por nuestra cancha Todo un desastre Una cosa horrible Pero bueno, miren Imagínense gané Haze 1-6-0 Y estoy destrozado mentalmente Porque lo que me costó Mantenerme mentalmente En el partido Fue una locura Porque no Tenías que apagar el cerebro Para escuchar miles de cosas Miles y miles de cosas Nadie se escucha el perro Fue la verdad muy duro Vuelta a los futuros Muchachos Qué duro que es este nivel Es durísimo Pero bueno vamos Sacamos adelante la primera ronda Seguimos Vamos Esta es la cancha Mira que es Desastre Un desastre Jugar acá Buen día muchachos Y acá ya estamos casi listos Para entrar a la cancha Bueno ya se me ve todo Hasta el protector y todo Bueno Ahora en un ratito Me toca jugar Al Zingle Hoy juego contra Kalin Manda Jugamos Zingle y doble contra Kalin Es un jugador bastante duro Es un jugador que le pega muy fuerte A la pelota Muy peligroso Tiene victorias muy buenas Cuando juega bien Es capaz de ganarle a cualquiera Cuando juega mal Es capaz de perder con cualquiera Muchos de esos jugadores Acá en Rumania Hay muchos jugadores Que juegan muy bien Que hay días Que esos días Que esos flacos Pueden jugar muy bien Y otros días Que pueden jugar bastante mal Así que bueno Hoy es uno de esos partidos Vamos full muchachos Bueno muchachos Otro día exitoso hoy Muy buen día La verdad gané Muy buen partido de singles Como le digo Kalin era siempre un rival muy duro Pero por suerte Hoy las cosas salieron bien Así que ganamos un buen partido Y después ganamos el doble también Así que día redondo Yo en un momento acá estoy Cocinándome Mañana Juego vamos a las 11 de la mañana El Zingle Y después a continuación el doble Mañana me toca jugar contra Kai Es un chico alemán Que lo conozco hace algunos años ya Así que Va a ser un buen partido Vamos a full muchachos Mañana voy a tratar de conseguir Alguien ahí Que me filme Que me filme un poco de puntos Así que esperemos Tener algunas imágenes En el partido de mañana muchachos No hay No hay No hay No hay No hay Nada bueno muchachos buen día hoy ganamos el partido de cuartos 6-3 en el tercero fue partidazo contra kai tuve dos matchpoints en el segundo set tres matchpoints no lo pude cerrar y lo tuve por suerte lo terminé haciendo en el tercero estoy muy contento porque mentalmente estuve muy firme no es fácil cuando perdes matchpoints después seguir luchando todo sobre todo en el tercer set así que contento por eso ahora en un ratito entramos al dobles a jugar la semi contra Tomes Kukloc partido duro así que vamos full buen día muchachos y acá estamos viernes hoy es día de semis y como la semana en constanza acá estoy de vuelta con mis valijas estamos en el club en este momento en el vestuario porque tuve que dejar el departamento que se fueron todos los que se estaban quedando conmigo así que me tenía que ir si no me iba a ser muy caro para mi solo en caso de ganar hoy igual que en constanza vamos a buscar otro lugar así que no es problema muchachos vamos full hoy me toca jugar contra Vlad Danku es el chico que jugamos en cuartos en Bucarest otra vez un partido muy duro igual que le decía antes va a depender mucho de cómo juega él cuando él juega bien es muy duro como fue el partido en Bucarest y cuando no puede ser un poco más tranqui hay muchos rumones muy parecidos así que vamos a jugar muchachos hoy por ejemplo no tengo nadie con quien entrar en calor porque no voy a entrar en calor con Danku y la otra semi son los dos chicos de la República Checa que entraron en calor juntos así que ni Danku ni yo nos quedamos sin entrar en calor así que vamos a hacer una entrada en calor más física que tenis y por ahí igual ahí estoy hablando con un coach en una de esas del coach va a querer tirarme algunas pelotas o pegarme un rato conmigo así que vamos a ver si entra en calor o no vamos a full hoy muchachos bueno muchachos lamentablemente hoy tocó perder perdí partido de semi contra Vlad perdí 7-6 6-2 partido que la verdad no no estaba bien físicamente estaba bastante roto me volvió a molestar de vuelta el dolor de Satumare la parte pélvica sería lo que es todo soas o aductor no sé exactamente cuál es la zona pero toda esa zona bastante delicada y hoy estaba bastante cansado no no estaba al 100 y se notó con un jugador como él era duro de cualquier manera jugué creo que de lo mejor que pude y no salió jugó muy bien él así que felicitaciones a él por mi parte ahora estoy acá en el club esperando tengo que tomarme el tren a las 8 y media a la noche para ir a Bucarest semana que viene voy a estar en Bucarest entrenando iba a jugar un torneo en Bulgaria pero me bajé por el tema de físicamente así no vale la pena competir así que vamos a meter una semana de entrenamiento en Bucarest y después seguir viaje muchachos ojalá que con esa semana baste para recuperar el físico si no veremos veremos qué pasa pero bueno otra buena semana otra semi básicamente en estos últimos últimos torneos que jugué me fue bastante bien así que estoy bastante contento sintiéndome mucho mejor y seguimos sumando en el ranking que eso es lo que importa vamos sumando puntitos no muchos pero vamos sumando puntitos y vamos a full a cumplir el objetivo muchachos bueno muchachos y acá estoy de vuelta en Bucarest ahora sí ya me corté el pelito estamos todo bien vamos con las cuentas finales de lo que fue esta última semana en Arad bueno en gastos tuve 1500 leyes ahora qué van todos estos gastos son más o menos 300 euros más o menos acá está el hotel que fueron 750 leyes o sea el departamento donde me quedé están los gastos del supermercado algunas comidas que tuve en el club los encordajes que mandé encordar cuatro raquetas en total en la semana y compré cubre dips porque me había quedado sin y necesitaba así que en esos 1500 leyes que son 300 euros está todo incluido ahora en el price money cobré 3600 leyes o sea quiere decir que esto nos dejó una ganancia de 2100 leyes aproximadamente que son 220 euros eso fue la ganancia total de esta semana en Arad haciendo semides ingles y semides dobles y con el pasaje para volver a Bucares así que bueno muchachos eso fue todo por el video de hoy no se olviden suscríbanse al canal como siempre dejenle me gusta al video nos estamos viendo en los próximos videos muchachos chau